Por la noche, los departamentos de León, Ocotal y Chinandega podrían verse afectados con lluvias ligeras a moderadas, informa el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Se sigue el monitoreo de la onda tropical número 1 con dirección hacia América del Sur. Las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico de 25 a 28, región central de 22 a 28, triángulos mineros al sur 24 a 27, Caribe de 27 a 28 grados Celsius respectivamente, mientras que las temperaturas máximas estarán en la zona del Pacífico como también en la región central de 30 a 36 grados Celsius. Triángulos mineros al sur 32 a 35 y Caribe de 29 a 31 grados Celsius, siendo un día bastante caluroso y con golpe de calor y sensaciones térmicas que podrán estar afectándonos durante el transcurso del día. En relación a la ráfaga de viento noroccidente Pacífico 24 a 35, Pacífico Oriente 29 a 41, Pacífico Sur de 21 a 46, Estelín marino de Segovia 25 a 33, Ginoteca, Matagalpa y Huaco 29 a 42 y Chontales al sur de 28 a 41, la ráfaga de 23 a 32 y la ráfaga de 24 a 39 kilómetros por hora, mientras que las condiciones de lluvia para este jueves, en horas de la madrugada, algunas posibles llovinas ligeras aisladas en la parte de Cocibuina, como también para en horas de las 9 de la mañana en la zona del Caribe, entre Caraguala y Sabrufi, algunas llovinas ligeras aisladas, entre las 12 del mediodía, algunas llovinas ligeras aisladas puntuales en la zona de León, como también en el Triángulo Minero. A las 6 de la tarde mantenemos posibilidades de ingresos de lluvias ligeras a Chinandega de Madrid, generándose algunas condiciones también hacia las 8 de la noche que podrán estar afectando a Cotal, Madrid, León, Chinandega, parte de Ginoteca hacia el noreste, mientras que para en horas de las 9 de la noche, tenemos condiciones de algunas lluvias ligeras aisladas entre las zonas de Managua, León, Chinandega, y Norteca hacia la parte del Triángulo Minero. Y para el día viernes mantenemos también condiciones de algunas llovinas entre las zonas de Bilgui hacia Bluefield, lluvia ligera entre las 2 de la mañana en la zona de Managua, León, Chinandega, mientras que a las 11 de la mañana continúan las lluvias en la zona del Caribe, Caraguala hacia el norte. Y para las 10 de la noche tenemos condiciones de alguna formación de algunas llovinas ligeras aisladas entre León, Chinandega, y para en horas de la medianoche del día 19 a amanecer 20, mantenemos siempre algunas llovinas en el Golfo de Fonseca, incluyendo a parte de Chinandega y la parte de León. Para Noticias 12, Gloria Campos.